Hola, hola. En el día de hoy vamos a aprender a hacer mangas pasteleras pero de papel encerado, ideales para decorar con pequeñas cantidades de chocolate o de glase real. Empecemos. Vamos a iniciar cortando un cuadrado. El cuadrado lo cortamos por la mitad y con esto nos quedan formados dos triángulos. Vamos a tomar una de las esquinas más largas y la vamos a llevar para que coincida con la esquina más cortica. Cuando lleguemos a la esquina más corta vamos a tomar la punta y le vamos a dar un pequeño giro como envolviendo el papel para formar un embudo o un cucurucho. Luego la otra esquina la pasamos sobre el cucurucho que ya hicimos y lo envolvemos. Cuando tengamos las tres puntas juntas que coincidan nos vamos a dar cuenta que la manga va a estar completamente cerrada. Una vez que las esquinas están completamente alineadas vamos a apoyar la manga sobre una superficie dura y vamos a hacer unos pliegues. Vamos a envolver como hacia adentro con unos pliegues bien formados para evitar que se nos desbarate. Hacemos dos o tres pliegues, los dejamos bien firmes y así evitamos que el papel se desenrolle. Vamos a hacerlo una vez más. Tomamos una de las esquinas largas, la llevamos hacia la esquina corta, le envolvemos esa esquinita y alineamos. Ahora tomamos la otra esquina, envolvemos el cono y alineamos hasta que nos queden juntas las tres esquinas. Comprobamos que están bien alineadas porque el extremo de abajo de la manga está bien cerrada. Ahora viene lo que cuesta un poquito de trabajo y es mantener las tres esquinitas juntas mientras le hacemos el pliegue. Cada vez que haga un pliegue, repase el doblez con la uña para que quede bien bien doblado. A diferencia de las mangas pasteleras plásticas que si le hacemos mucha presión a veces se revientan, éstas nunca fallan, nunca se revientan. Pero si se quiere sentir más segura con estas mangas, le puede agregar un poquito de cinta pegante, de cinta adhesiva. Yo se lo pego a veces arriba en el pliegue y a veces llegando a la punta en la parte de abajo. Pero haga la prueba de usarlo sin cinta y verá que no es necesaria. Si quiere hacer una bolsita más pequeña como en el caso mío, simplemente corte por la mitad de uno de estos triángulos y siga el mismo procedimiento. Algo que me gusta de estas mangas de papel es que no necesito echarle el chocolate derretido. Aquí echo los trocitos que me han quedado de otras decoraciones y las llevo al microondas y se derriten perfectamente. Pero no se olvide de asegurarlos bien para que no se vaya a salir cuando se derrita. Si quiere, le puede poner la cinta adhesiva que no pasa nada. Estas manguitas pequeñas yo las uso cuando tengo que hacer decoraciones de varios colores, pero en realidad no voy a usar mucho de cada color. Entonces me permite tener una gran variedad. Si sobran, las puedo guardar ahí mismo en el papel y luego reutilizarlas. Si quiere guardar el chocolate que le quedó dentro de la manga, simplemente envuelva esta manga en papel plástico o guárdelo en un contenedor que esté bien hermético. Lo mismo con el glase real, solo que antes de usarlo, abra la manga y agreguele una gotica de agua para humedecer un poco en caso de que se haya secado. Aquí como estoy decorando con unas chispitas, lo que hago es que coloco los oreos sobre una bandeja. En caso de que caigan estas decoraciones, no van a salir rodando por toda la mesa, sino que van a quedar contenidas en los bordes. Espero que este video les haya servido porque yo las uso todo el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!